El hielo de agua del subsuelo marciano será un recurso vital para las primeras personas que pisen Marte. El hielo les servirá como fuente de agua potable y seguramente también como ingrediente para el combustible de cohete que emplearán en el viaje de regreso a la Tierra. Además, a partir del hielo marciano antiguo, será posible reconstruir detalladamente la historia climática de Marte y buscar posibles hábitats para la vida microbiana. La necesidad de buscar hielo subterráneo se debe a que el agua líquida no es estable en la superficie marciana. La atmósfera es tan tenue que el agua se evapora inmediatamente. Hay mucho hielo en los polos marcianos, principalmente de agua, aunque también se puede encontrar hielo de dióxido de carbono. El problema es que esas regiones son demasiado frías para que los astronautas o robots sobrevivan mucho tiempo. Ahí es donde entra en juego la iniciativa financiada por la NASA, llamada Subsurface Water Ice Mapping. El programa comenzó en 2017 y reúne datos de varias sondas espaciales de la NASA. Estas han detectado lo que parecen ser masas de agua helada a poca profundidad en el subsuelo, en diversos puntos de las latitudes medias de Marte. Los depósitos de hielo ideales son los que están más cerca del ecuador marciano, ya que allí las temperaturas no son tan frías. Los neandertales y los denisovanos son los parientes evolutivos más cercanos a nosotros, los humanos anatómicamente modernos. Los humanos anatómicamente modernos salieron de África hace unos 60.000 años. En Asia, coincidieron con los denisovanos, y de ese encuentro posiblemente surgieron enfrentamientos y colaboraciones, pero también diversos cruces. De hecho, aún a día de hoy, los humanos modernos conservamos en nuestro genoma variantes genéticas de origen denisovano, que son testimonio de aquellos primeros acercamientos. Un equipo del Instituto de Biología Evolutiva Español ha identificado ahora una de las huellas de la herencia genética de los extintos denisovanos más extendida en los humanos modernos. Han descubierto que esta adaptación genética pudo ayudar a las poblaciones ancestrales de sapiens a adaptarse al frío. La variante observada, implicada en la regulación del zinc y con un papel en el metabolismo celular, podría también haber predispuesto a los humanos modernos a sufrir trastornos psiquiátricos como la depresión o la esquizofrenia. En efecto, el transporte del zinc también está implicado en la excitabilidad del sistema nervioso, y tiene un papel en el equilibrio y la salud mental de las personas. La tectónica de placas es un proceso fundamental para la vida que implica el movimiento de múltiples placas continentales. En la Tierra, este proceso formó nuevos continentes y montañas, y dio lugar a reacciones químicas que estabilizaron la temperatura de la superficie del planeta, dando lugar a un entorno más propicio para el desarrollo de la vida. Unas simulaciones realizadas por un equipo estadounidense aportan ahora pruebas de que Venus tuvo en su día tectónica de placas, un hallazgo que abre la puerta a la posibilidad de que ese planeta albergase vida durante una etapa de su historia. El equipo ha empleado datos atmosféricos de Venus y modelos informáticos para demostrar que la composición de la atmósfera actual del planeta y la presión actual de esta en su superficie, solo pueden ser posibles como resultado de una forma temprana de tectónica de placas. Venus evolucionó en una dirección muy diferente de la seguida por nuestro planeta, y por eso hoy tiene temperaturas superficiales lo bastante calientes como para fundir plomo. La vida es imposible allí, y la que durante algún tiempo pudo existir debió ser solo microbiana. Hasta la fecha se suponía que solo el ser humano y algunas especies de ballenas dentadas viven muchos años de vida activa después de la pérdida de la capacidad reproductiva. Pero ahora, un nuevo estudio revela que las hembras de chimpancé, al menos las estudiadas en una comunidad afincada en Uganda, muestran signos de menopausia, sobreviviendo mucho tiempo después de terminar su capacidad reproductiva. Los signos de menopausia en las chimpancés salvajes pueden proporcionar información sobre la evolución en los humanos de esta rara característica. La gran mayoría de los mamíferos siguen siendo fértiles hasta el final de sus vidas, con la excepción del ser humano y algunas especies de ballenas dentadas. En el ser humano, la menopausia suele producirse cuando la mujer tiene entre 45 y 55 años de edad, y se caracteriza por una disminución natural de las hormonas reproductivas y el cese permanente de la función ovárica. Valiéndose de observaciones conductuales y demográficas de la citada comunidad de chimpancés salvajes, en el Parque Nacional Kibale, en Uganda, calcularon que, en promedio, las hembras viven el 20% de su vida adulta en un estado postreproductivo. Sin embargo, a diferencia de los humanos, las chimpancés postreproductivas en la población de Ngogo no participaron en la crianza de los hijos de sus hijos.